Bueno, hoy estamos con la visita del diputado nacional, Ezequiel Langan. Agradecemos que se haya acercado hasta Salto. Sabemos que tanto María Eugenia como Mauricio, todos los ministros y diputados recorren la Argentina o la provincia y siempre viendo las necesidades de cada distrito y bueno, y dando una ayuda a los que nos llamamos sin tierra también. Y le hicimos hoy conocer un poco la planta de residuos de nuestra ciudad para ir proyectando también a ver qué es lo que se puede hacer, solucionar y darle la mano como se hizo hace poco desde el Ministerio de Desarrollo Social. Recorrimos también un merendero en uno de los barrios y bueno, estuvimos hablando con vecinos y bueno, ahora le dejo la palabra a Ezequiel para que cuente un poco las vivencias. Gracias Daniel, un placer estar acá en Salto con Daniel y todo el equipo. Como bien decía, tuvimos una serie de actividades, estuvimos recorriendo la ciudad y la verdad que este tipo de actividades en contacto con la gente son las que más nos gustan hacer desde Cambiemos, saber cuál es la realidad de los vecinos de Salto y el equipo la verdad que lo veo muy bien, lo veo muy bien a Daniel y a todo el equipo que Cambiemos acá en Salto. Y bueno, esto recién arranca, empezamos un periodo preelectoral, así que Daniel seguramente va a estar en contacto con ustedes contándole cuál es la propuesta de Cambiemos, esperando a que empiece la campaña oficialmente y con muchas ganas de seguir trabajando para todos los bonaerenses. Primero el equipo porque me parece que es muy importante para los desafíos que va a enfrentar Salto en la próxima elección, tener un equipo consolidado con gente que viene trabajando muy bien por áreas. Me llevaron primero un merendero en donde pudimos tomar contacto con una mujer extraordinaria que le da comida a 30 chicos todos los días y escuchar de boca de ella todo lo que hace para que esos niños estén bien y todo lo que se pueda ayudar, todo lo que se está ayudando de la provincia y de la Nación para solucionar muchas veces este tipo de problemática y contarles cuáles son los programas sociales que tiene tanto la provincia de Buenos Aires como la Nación. Y algún día, muy cercano, que es en las próximas elecciones, esperamos que Daniel los pueda ayudar también desde el municipio local. Y después estuvimos en la planta recicladora, la verdad, viendo también un trabajo muy interesante que vienen haciendo ahí una cooperativa. Creo que, si mal no recuerdo, hace tres meses que cambió el funcionario. Había un funcionario que venía de la anterior gestión, funcionario Marcelo, me parece, no me acuerdo el apellido, pero venía haciendo un trabajo muy interesante, nos mostró el trabajo que venía haciendo la cooperativa con el reciclado. Empezaron a plantar una serie de árboles, están trabajando para mejorar el tratamiento de los residuos, habían hecho, estaban arando la tierra y empezaron a cultivar, ahí nomás cerquita, papas, batatas, la verdad que están haciendo un trabajo muy interesante, bueno, nos mostraron un poquitito eso. Y después tuvimos una reunión acá en el local partidario Cambiemos, hablando un poco del crecimiento y analizando cómo nos vamos a organizar para las próximas elecciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!